Bienvenidos, bienvenidos una vez más a vuestro programa, a vuestro espacio de tiempo y por qué no, también a vuestra casa desde donde sea. Yo soy Miguel Ángel Pérez Pirelli y estamos transmitiendo como siempre en vivo y directo desde la República Bolivariana de Venezuela, más específicamente desde su ciudad capital, Caracas. Hoy es jueves, jueves 11 de noviembre, jueves de filosofía y estamos nosotros complacidos de poder traerles a ustedes una vez más una disertación que tiene que ver con algún autor, con algún periodo histórico de la filosofía, con algún tema fundamental de este pensamiento, de esta rama del pensamiento humano. Hoy vamos a hablar de un filósofo contemporáneo, en lo particular, con un pensamiento, pienso yo, muy poderoso, muy poderoso, muy potente. Decía Michel Foucault de Derrida, perdón, de Gilles Deleuze, de Gilles Deleuze, que vamos a tratar hoy, decía Michel Foucault de Gilles Deleuze, que vamos a tratar hoy, que algún siglo será de Luciano. Y al parecer, no solamente el siglo XX, sino también el siglo XXI está siendo de Luciano. ¿Por qué? Porque Gilles Deleuze es un autor que tuvo grandísimas, grandísimas intuiciones en relación al devenir de la sociedad del siglo XXI. Por ahí, por los años 70 y 80, con sus propuestas antiestructuralistas, criticando a Freud, el antiadipo inauguró no solamente un tipo de pensamiento, sino también un tipo de modo de vida. de modo de vida. Gilles Deleuze hace parte de toda esa generación, por eso, poco hace, decía yo, Derrida, de toda esa generación de grandes filósofos, sociólogos, también entraron en el campo del arte, del cine, de la psicoanálisis, Michel Foucault, Derrida, Gilles Deleuze, Merleau-Ponty, que tomaron toda la filosofía, todos los sistemas estructurales de filosofía alemanas, y los conjugaron a una filosofía más cercana al relato, más cercana a la narración, más cercana, diría yo, también incluso a la literatura. La filosofía francesa, de alguna forma, revisita los grandes conceptos de los sistemas filosóficos alemanes, pensemos en Hegel, pensemos incluso en el mismo Nietzsche, en el mismo Nietzsche. Pensemos en Leibniz, y la filosofía francesa toma a estos filósofos, Kant, por ejemplo, y los conjuga en una especie de filosofía más intuitiva, más narrativa, más artística, más psicoanalítica. Es realmente una generación que dejó grandes intuiciones y grandes conceptos a la filosofía contemporánea, y hoy día, en la sociedad de las telecomunicaciones, de las típicas, en esta sociedad de lo remoto, de lo distante, de los dispositivos, de los dispositivos, las intuiciones de autores como Michel Foucault, de autores como Derrida, de autores como el que vamos a tratar hoy, Gilles Deleuze, son fundamentales porque nos dan, sin duda alguna, herramientas para entender mucho mejor lo que estamos viviendo. Nosotros podríamos dividir a Gilles Deleuze en al menos tres partes, en al menos tres partes. Existe un primer, Gilles Deleuze, recordamos que él nació en 1925 y murió en 1995. se suicidó, se lanzó por una ventana a decir lo cierto, en 1995. Su vida y su obra podrían dividirse en tres grandes partes. Ya vamos a desarrollar cada uno de los elementos que yo estoy planteando en esta introducción. Su obra se podría dividir en tres grandes partes. Su obra, su creación de pensamiento. En un primer momento está un Gilles Deleuze más centrado en la historia de la filosofía. Y ahí él se vuelve analista, comentador de autores como Nietzsche, como Jung, como Leibniz, como Spinoza, como Kant, incluso como el mismo Proust, ¿no? Después, en un segundo momento, podemos hablar de un Gilles Deleuze que ya crea un pensamiento propio. En este periodo, en este segundo periodo, él plantea, por ejemplo, la idea de Rizoma, la idea de Rizoma, que ya la vamos a ver, a la cual nosotros queremos darle particular importancia hoy día. ¿Por qué a la idea de Rizoma en este segundo periodo de Gilles Deleuze, ya de escritura propia y ya no más de escritura sobre la historia y la filosofía? ¿Por qué es importante este periodo? Porque ahí se coloca lo que para mí es acaso la pregunta fundamental que Gilles Deleuze coloca sobre el tapete y es la siguiente. ¿Qué significa pensar de otra manera? Repito la pregunta para mí fundante de el pensamiento de Gilles Deleuze. ¿Qué significa pensar de otra manera? ¿Es posible pensar de otra manera? ¿Es posible desencajarnos de un pensamiento dogmático, fijo, estático? Y tomando las categorías kantianas, podríamos preguntarnos con Gilles Deleuze y su filosofía contemporánea, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad, ya no más del conocimiento? Y hemos dado muchas clases aquí sobre epistemología, sobre el conocimiento. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad del pensamiento? ¿Cuál es el mecanismo del pensamiento? ¿Cómo pensar? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿De forma horizontal o de forma vertical? Ya vamos a entrar en el detalle. ¿De forma fundamental? ¿De forma radical o de forma multidimensional? El tema del pensamiento es el tema fundamental que hoy yo quiero tratar con ustedes en esta clase sobre Gilles Deleuze. Si tuviera que escoger yo un título para esta clase sería precisamente eso. Gilles Deleuze. ¿Qué significa pensar de otra manera? ¿Qué significa pensar diferente? Primer, Deleuze entonces, un Deleuze que da importancia a la historia de la filosofía. Segundo, Deleuze, un Deleuze con pensamiento propio, creador de conceptos. Ahí nace el concepto de Rizoma, que va a responder a la pregunta ¿Es posible pensar de otra manera? Y el tercer, Gilles Deleuze, que es un Gilles Deleuze que trabaja directamente con el sociólogo Guattari, Guattari, Guattari. Ellos escribieron libros fundamentales para la historia del pensamiento, como por ejemplo Capitalismo y esquizofrenia o el Antiedipo, por no hablar de Mil Mesetas. Ya vamos a entrar en el detalle de todo esto. Otro punto fundamental que debemos nosotros en esta introducción plantear a propósito de Gilles Deleuze es que se interesó por muchas ramas del pensamiento humano y entre ellas, por ejemplo, el cine. El cine, el tema de la imagen, estuvo siempre muy presente en la obra de Gilles Deleuze, el tema de la imagen. Gilles Deleuze, pues, un filósofo que nosotros no podemos soslayar, es un filósofo obligatorio y es un filósofo que además estuvo muy al tanto y muy al día de la forma de comunicar, de la forma de hacer filosofía al punto que yo lo debo tener por ahí, lo debo tener por ahí. Él sacó una especie de clases audiovisuales que se volvió famoso en un DVD que se publicó más tarde, en donde hace una especie de abecedario yendo letra por letra, dándole a cada letra un concepto y definiendo. Esto se volvió, para mí, es un instrumento de vanguardia filosófica. Bueno, a ver, un libro fundamental para Gilles Deleuze, un libro fundamental para Gilles Deleuze corresponde a qué es la filosofía. Y para nosotros es una obra que nos va a servir en esta clase para comenzar a dar los conceptos fundamentales de la teoría y de la praxis filosófica de Gilles Deleuze. A ver, la filosofía para Gilles Deleuze es el arte de crear, es el arte de formar conceptos, es el arte de inventar y de fabricar conceptos. La filosofía no es otra cosa para Gilles Deleuze, y esto es muy importante, que el invento de una manera propia de ver el mundo. La filosofía, repito, es inventar una manera propia de ver el mundo. Es mi punto de vista en el mundo a través de la creación de conceptos. Estos conceptos que me permitirían a mí hablar en nombre propio. Una pregunta surge, una primera pregunta surge. ¿Sirve para algo la filosofía? Y les pregunto yo también a ustedes esto. ¿Sirve para algo la filosofía? Para Deleuze, la filosofía, y temo decepcionar a algunos de ustedes, no sirve absolutamente para nada. Absolutamente para nada. En tanto, y esto hay que aclararlo, que para Deleuze, y en esa respuesta de que la filosofía no sirve absolutamente para nada, él está realizando un acto de provocación y de ironía, porque él dice que todos aquellos que nos preguntan para qué sirve la filosofía, en la misma pregunta ya lleva, entre dicho, un sarcasmo y una ironía, por lo cual hay que responder de la misma manera. No sirve para nada. En el sentido que no le sirve a las instituciones establecidas. La filosofía no le sirve al Estado. La filosofía no le sirve a la Iglesia. Todo lo contrario. Para Deleuze, entonces, la filosofía, para lo único que podría servir, es para detestar la estupidez. La filosofía no sirve, y aquí también hay mucho de provocación, ya vamos a ver más adelante que da mucha importancia al estudio, incluso histórico de la filosofía, pero ya vamos a llegar ahí. Él dice entonces que la filosofía solamente puede servir para hacer de las estupideces una vergüenza. Para hacer de la estupidez una vergüenza. Miren, si para eso sirve la filosofía ya es mucho. Si para eso sirve la filosofía ya es mucho. Para hacer que la estupidez no sea aplaudida, sino que sea una vergüenza pública. Este espíritu provocador de Gilles Deleuze, este espíritu destructor de consignas, y para él la comunicación no es otra cosa que un conjunto de consignas, es muy crítico en relación a la comunicación. Ya lo vamos a ver más adelante. Esta postura de destrucción de lo establecido, de relativa relativización de lo fundamental, hace a Gilles Deleuze uno de los representantes del postmodernismo. ¿Por qué Gilles Deleuze es postmoderno? Recuerden que el postmodernismo nace después de la experiencia del campo de concentración de Auschwitz, donde ya definitivamente autores contemporáneos plantean que el proyecto de la modernidad, que el proyecto de la ilustración no llegó a nada. Ya acabó, ya pereció, ya término, que el proyecto moderno es simplemente inviable. El postmodernismo entonces es una especie de bomba implosiva que surge desde la misma modernidad para acabar con esta esperanza de la ilustración de que todo se podía resolver a través de la omnipotente razón humana. El postmodernismo no cree en esta razón humana como un motor dogmático al cual apostar todo. Y el postmodernismo entonces no hace otra cosa que destruir todos los llamados por Deleuze grandes relatos. ¿Cuáles son los grandes relatos? Bueno, Deleuze plantea al menos cuatro relatos que se deben destruir y que de facto se destruyen a través del postmodernismo. Recordemos que el postmodernismo también toma como punto de partida la frase de Friedrich Nietzsche, Dios ha muerto. Si Dios ha muerto y toda la modernidad se fundamentaba sobre esta figura, sobre esta sobreestructura que es Dios, entonces tenemos que ver en qué nos estamos nosotros fundamentando. ¿Cuáles son las grandes narrativas, los grandes relatos que nos plantea la modernidad y que él destruye a través de su idea de rizoma? Ya vamos a llegar a la idea de rizoma y sé que les va a encantar. El primer gran relato es el cristianismo. El cristianismo, el primer gran relato moderno, el cristianismo que te dice que si tú actúas bien de acuerdo a una moral cristiana, de acuerdo a una categoría bien precisa de lo que es bueno y lo que es malo, tú irás al paraíso. Primer gran relato. El segundo gran relato es precisamente el de la ilustración que, como lo dije anteriormente, era poco menos que el reinado, el reinado de la razón moderna. El tercer gran relato que el postmodernismo y el de Loeche va a descabezar es el marxismo, entendido como la llegada a la felicidad a partir y por medio del poder en manos del proletariado. Y como cuarto elemento, como cuarto gran relato que ha de ser destruido por el postmodernismo, está el capitalismo al cual él le va a dar particularmente duro en sus trabajos con Guattari. El capitalismo que te plantea una especie de mano invisible, de mano invisible, que acomodaría de por sí todas las desigualdades. Ahora, ahora, primera conclusión de esta introducción, la modernidad entonces es el final de todos estos grandes relatos. La modernidad es entonces el final de todos estos grandes relatos. Ahora, de aquí surge precisamente, de aquí surge precisamente otra pregunta. ¿Qué filosofía nacería, señoras y señores, entonces, del fin de la modernidad y del inicio del postmodernismo? Bueno, tras la muerte de Dios, anunciada por Friedrich Nietzsche, nace una filosofía vitalista y una filosofía alegre, que es la filosofía que quiere avanzar el autor Gilles Deleuze. Esta filosofía, entonces, de Gilles Deleuze, como dije yo, tiene tres momentos. El Deleuze historiador, que estudia autores como Nietzsche, Jung, Leibniz, Spinoza, Kant, Proust, y que plantea la idea de preguntarnos qué es la filosofía. Uno de los grandes problemas que Deleuze veía en la filosofía, y esto es muy interesante, es que la filosofía no se había hasta ahora detenido a preguntarse por sí misma. La filosofía siempre trató de preguntarse por otros objetos del conocimiento, que es la muerte, que es la nada, que es el ser. Y él dice entonces que ha sido el retrato lo que ha caracterizado a la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía no ha hecho otra cosa que tomar un lienzo y retratarse a sí misma. ¿Cómo se retrata a sí misma la filosofía? En este lienzo en branco, a través de la historia de la filosofía. Y él dice que a través de eso se ha llegado a una especie de hiper, a través de una especie de hiper especialización del pensamiento filosófico a través de los autores, y a través de eso se ha escapado del pensamiento. Y se ha centrado la filosofía única y exclusivamente en pintarse a sí mismo la filosofía como retrato. La historia de la filosofía entonces, retratándose a sí misma, siempre ha sido un agente de poder dentro de la misma filosofía y así la filosofía misma, centrándose única y exclusivamente en el retrato de la historia de la filosofía, ha retrasado, ha detenido el pensamiento. El habla de la filosofía, entendida como historia de la filosofía como una especie de ente represor según el cual sólo se puede pensar desde la historia de la filosofía por éste o por aquel autor. Él habla entonces de una escuela de la intimidación, así definida la filosofía, que fabrica sólo meros especialistas, de especialistas del pensamiento, que solamente está creando especialistas del, de los especialistas, insisto yo, del pensamiento. Este retrato entonces ha creado una especie de imagen, de imagen de la filosofía y no de la filosofía de sí misma, que impide al fin y al cabo que las personas puedan pensar. Hace una grandísima, una grandísima crítica a la filosofía que ya vamos a entender mejor cuando entremos en la definición de Rizoma. Mosca, esto no quiere decir, y de ninguna forma Deleuze está planteando que, esto no quiere decir y de ninguna forma Deleuze está planteando que no hay que estudiar la historia de la filosofía, todo lo contrario. Pero él dice que el estudio de la historia de la filosofía solamente tiene que ser un primer momento, que no nos podemos quedar en el retrato de la filosofía misma, en el retrato de nosotros mismos. Él dice, por ejemplo, tomando al pintor Van Gogh, él dice Van Gogh pintó muchos retratos, oído al tambor, Van Gogh pintó muchos retratos. Y después de haber pintado muchos retratos, es que Van Gogh pasó a la historia, perdón, después de haber pintado muchos retratos, es decir, después de haber, vamos a colocar por aquí el en vivo de Instagram. Bienvenidos, bienvenidos a las personas que a esta hora se están conectando a través de mi cuenta de Instagram en esta clase de filosofía contemporánea sobre el pensador francés Gilles Deleuze. Bueno, les estaba yo diciendo entonces que solo después de que Van Gogh pintó muchos retratos, es que Van Gogh pudo pasar entonces al paisaje, a la paisajística. De la misma forma, plantea Gilles Deleuze, en un primer momento nos tenemos que quedar en el retrato pintado de la filosofía a través de la historia de la filosofía, a través de los filósofos, a través de los pensadores, pero solamente como un primer momento para pasar ya a dibujar el gran paisaje filosófico, es decir, la visión propia que el filósofo tiene del pensamiento, de su visión, de su cosmovisión, y eso entonces hace que la filosofía de Venga no retrato, sino paisaje pintado a partir de los propios criterios, a partir del propio pensamiento. También critica Deleuze a aquellos que quieren hacer filosofía sin pasar por el estudio filosófico, por el estudio histórico del pensamiento filosófico. Y hay muchísimos en nuestros días que quieren o que pretenden ser llamados filósofos, pero no saben absolutamente nada del pensamiento antiguo presocrático, no saben absolutamente nada de lo propio del pensamiento helénico, no saben absolutamente nada del pensamiento medieval, tampoco del moderno, y sin un conocimiento preciso de los autores que han marcado la historia de la filosofía, es sencillamente imposible hacer filosofía sopena de ser uno de los charlatanes más. Y aquí yo me quiero detener porque la filosofía no es autoayuda, la filosofía no es quien se comió mi queso, la filosofía no te ayuda a sentirte feliz respirando más hondo, o viendo los astros y las estrellas, o con consignas y consejos bogos sobre tu autoayuda, sobre tu autoestima o boberías como esa. No señor, no señor, la filosofía es un instrumento de pensamiento con una metodología precisa, con una historia bien demarcada, y es por eso que Deleuze, al criticar esta historia de la filosofía, al criticar la filosofía como un mero retrato de pensadores, de pensadores, también está diciendo que es un mal necesario porque es la premisa para saltar del retrato de la autocontemplación de la filosofía como sistema filosófico a una creación de un pensamiento propio, de un pensamiento autóctono, de un pensamiento autónomo, y ahí es que precisamente Deleuze ve el sentido de la filosofía. Continuamos entonces nosotros diciendo con Gilles Deleuze que al momento de él ya dejar la historia de la filosofía y de plantear en su segundo momento, que es el Deleuze que escribe en nombre propio, aquí nacen ideas espectaculares, como por ejemplo la idea del rizoma, y aquí vuelvo y les planteo nuevamente a ustedes lo que para mí es el aspecto fundamental del pensamiento de Gilles Deleuze. Señoras y señores, ¿cómo pensamos? ¿Cómo pensamos? Ustedes se han preguntado eso, y aquí a mí, a la derecha de la pantalla, ustedes ven un rizoma, y ustedes me dirán, ¿pero qué pasó aquí? ¿Estamos en una clase de botánica? Sí, estamos en una clase de botánica. Y lo fantástico de este segundo momento de Deleuze, ya no más un momento como historiador de la filosofía, sino el momento de Deleuze que crea conceptos, que crea categorías, y que antecede al tercer momento, que es el trabajo con Guattari, Guattari ya lo vamos a ver, en este segundo momento él habla del rizoma, y ahí lo tienen ustedes en sus pantallas, ahí lo tienen ustedes en sus pantallas. La mejor definición de rizoma, se los voy a dibujar aquí, la mejor definición de rizoma, un círculo, un círculo, cuyo centro está en todas partes. Un rizoma es un círculo cuyo centro no está en el centro, sino donde el centro está en todas partes. De hecho, esta primera definición de rizoma, y estamos en la botánica, filosofía y botánica. Ustedes van a ver qué interesante es esto. Ustedes van a ver cómo cómo se piensa y cómo se define el pensamiento para Gilles Deleuze. El centro está en todas partes, fue también una categoría utilizada por Blaise Pascal para definir a Dios. Pascal decía, Dios es un centro, Dios, perdón, es un círculo cuyo centro cuyo centro está en todas partes. Llevando esto al pensamiento, podemos decir que el rizoma entonces puede ser entendido a través de la metáfora de las plantas, a través de la botánica. Decía Deleuze como imperativo, como orden, hacer rizoma, no raíz. Repito, hacer rizoma, no raíz. El rizoma, como ustedes lo están viendo ahí en las pantallas, entonces, se opone al árbol. El rizoma se opone al árbol. ¿Por qué Deleuze dice hacer rizoma y no raíz? Porque el árbol posee una raíz, es decir, que el árbol no puede moverse, no puede expandirse horizontalmente, puede solamente crecer, es decir, ir verticalmente, respetando siempre y siendo esclavo ¿de qué? De su raíz. Por el contrario, el rizoma, como ustedes ven ahí, se expande de forma horizontal, ahí lo tienen ustedes, la diferencia entre árbol a su izquierda y raíz a su derecha. El árbol está fundamentado y debe respetar los fundamentos. El árbol en sí mismo es fundamento. El árbol es estabilidad, el árbol es inmovilidad, el árbol es permanencia. El pensamiento arbóreo es un pensamiento que va desde la raíz y apenas si puede extenderse hacia las copas del árbol, pero no puede salir de esos límites ya establecidos. A la derecha ustedes ven en cambio un rizoma que simplemente se expande y de la raíz salen otras raíces que van donde quieren y donde pueden llegar. esto que ustedes tienen en sus pantallas resumen muy bien y responden muy bien a la pregunta ¿cómo se piensa? ¿cómo podemos pensar? Pero sobre todo ¿cómo podemos pensar de forma diferente? El árbol entonces lo ven ustedes ahí es vertical el rizoma es horizontal fuimos a buscar fuimos a buscar la unión entonces de especialistas del mundo de la botánica con la filosofía y nos encontramos con definiciones muy interesantes para entender la metáfora del rizoma de Gilles Deleuze las plantas rizomáticas son por ejemplo las hierbas las gramas todas aquellas que crecen horizontalmente el árbol crece de abajo para arriba el árbol es inmóvil a causa de sus raíces que lo anclan al suelo es decir a un solo tipo de pensamiento a un solo tipo de sistema el árbol tiene principio y final comienza y termina el árbol crece en un solo sentido vamos a tomar por ejemplo el árbol genealógico el árbol genealógico comienza desde un principio desde una génesis desde un inicio y después simplemente se va ampliando pero se va ampliando a partir de un orden el árbol se va ampliando a partir de una jerarquía el árbol se va ampliando a partir de la inmovilidad el pensamiento arboreo se mueve sí pero a partir de su inmovilidad miren qué paradoja el pensamiento arboreo se mueve sí pero a partir de una inmovilidad porque te ancla a un autor te ancla a un sistema filosófico te ancla a una incluso jerarquía donde existe el pensamiento que está más arriba y el pensamiento que está más abajo a contrario del rizoma donde no hay jerarquía y el pensamiento es horizontal si usted quiere sembrar un árbol usted tiene que sacar las raíces de un árbol y colocarlo en otra tierra pero son las mismas raíces si usted quiere sembrar un grama o hierba incluso hierba mala usted la puede agarrar de cualquier parte del centro de las puntas del final e igualmente va a funcionar esta no espacialidad esta no espaciotemporalidad definida desde el inicio esta indefinición es lo que plantea precisamente de los como un pensamiento rizomático ¿por qué? porque el rizoma por ser horizontal no plantea un principio y un fin en botánica para trasplantar un rizoma como lo dije anteriormente se puede tomar de cualquier lugar del rizoma mismo y no desde el principio de la raíz como en el árbol un rizoma señoras y señores es una mala hierba la filosofía es rizomática debe ser rizomática el pensamiento debe ser rizomático así que quien quiera pensar y quiera pensar en términos filosóficos bienvenido a la mala reputación somos unas malas hierbas somos unas malas hierbas y que hay que hacer con las malas hierbas cortarlas es por eso que el pensamiento filosófico resulta tan peligroso mientras que el pensamiento arborio conservador el pensamiento doctrinario el pensamiento del árbol no se debe talar ahí tienen ustedes en sus pantallas es un muy buen ejemplo de un sistema rizomático es un sistema complejo es un sistema multicéntrico es un sistema diría yo multivérsico tiene varios varios versos en ese sistema que ustedes ven en sus pantallas rizomático está de más decir que es un sistema que puede invadir que puede extenderse por donde no se le se le espera que puede conectar cosas que en un primer momento no deberían estar conexas y que va creciendo insisto yo con esto insisto yo con esto por donde puede y por donde quiere el rizoma entonces es libre el rizoma es llevando la metáfora al pensamiento el pensamiento rizomático es un pensamiento complejo libre sin límites sin dogmas insisto yo aquí entre nosotros es una hierba mala por lo cual en estos momentos si yo me pongo a hacer una estupidez tipo tiktok como el desafío de colocar este mouse en la nariz sin que se me caiga y se me va a caer treinta veces mil veces un millón de veces porque existe la ley de la gravedad y acaso eso puede traer muchas visitas acaso eso puede ser viral y es ahí precisamente donde Gilles Deleuze coloca la crítica la filosofía es una especie de antídoto contra la estupidez la filosofía es no es otra cosa que hacer sentir a la estupidez como algo vergonzoso y no como algo cool y no como algo viral se dan ustedes entonces cuenta de la grandeza y la utilidad si es que de algo sirve la filosofía del pensamiento filosófico entonces al fin y al cabo al fin y al cabo dice por aquí María el rizoma carece de ataduras correcto correcto entonces el rizoma es un conjunto de arbustos que comparten su raíz por debajo a través de conexiones que por arriba no se ven miren que maravilloso repito el rizoma entonces es un conjunto de arbustos que comparten su raíz por debajo a través de conexiones que en la superficie no se ven o pueden no verse y yo aquí quiero responder a una pregunta de muchas personas o algunas personas que me han escrito y tú qué haces tocando saxofón y no me quiero colocar yo de forma egocéntrica como ejemplo de nada pero y tú qué haces tocando saxofón si lo tuyo es la comunicación o cuando entré en el mundo de la comunicación y tú qué haces en el mundo de la comunicación si lo tuyo es la filosofía ¿por qué? porque precisamente el pensamiento moderno es un pensamiento arborio que te quiere decir tú eres filósofo estas son tus raíces y tú de aquí no se mueve tú eres periodista o comunicador esas son tus raíces y de aquí tú eres saxofonista o músico estas son tus raíces y de aquí no se mueve tú eres escritor de novelas o de cuentos tú haces literatura de aquí no se mueve el pensamiento arboriozomático ¿qué hace? por ser horizontal y por tener raíces que se interconectan crea precisamente una especie de ruptura contra todos estos dogmas establecidos que simplemente nos limitan a una sola raíz a un solo pensamiento a una a una sola categoría a un solo concepto a un solo autor a un solo autor la grama decimos nosotros aquí en Venezuela el césped entonces es rizomático no tiene jerarquía como el pensamiento que plantea Gilles Deleuze no debe tener jerarquía no hay arriba o abajo no tiene principio y fin les pregunto yo a ustedes ahora ustedes son arbóreos o ustedes son más bien rizomáticos a ver la vida que ustedes están viviendo la vida la vida la vida que usted hey Manuel Barrios la improvisación en el jazz es un maravilloso rizoma completamente completamente y ahí nace precisamente la grandísima admiración con devoción que yo tengo desde hace más de 30 años por la improvisación en el jazz al punto de dedicarle incluso la novela pueblo hoy es un gran día para nosotros porque ayer entró en imprenta en Cuba mi novela pueblo para su primera publicación internacional pero eso es otro tema precisamente el jazz el jazz y la improvisación es rizomática porque a pesar de estar dentro de una estructura de escalas por ejemplo esta estructura de escalas lejos de ser un límite es un horizonte de oportunidades por ejemplo si hablamos de las pentatónicas por ejemplo si vemos la estructuración que hizo de forma rizomática Coltrane o el mismo o el mismo Thelonius Monk o el mismo Thelonius Monk de sus interpretaciones y de sus improvisaciones porque la improvisación tiene el factor de improbabilidad la improvisación es improbable esta misma estructura la podemos ver nosotros también en la en la improvisación del rap con con las con las palabras las palabras no cabe duda que la improvisación jazzística es una improvisación rizomática entonces le pregunto ¿ustedes tienen una vida rizomática o una vida arbórea? a ver en el día a día porque la vida arbórea el pensamiento arbóreo es un pensamiento aburrido es un pensamiento aburrido hay que decir ¿por qué es aburrido? porque está anclado tiene un principio y un fin y de ahí no sale pero mientras es aburrido tiene hay que decirlo la posibilidad del pensamiento arbóreo de ser un pensamiento seguro ¿cómo es tu vida? tu vida es arbórea es decir es una vida aburrida pero segura sabes que no te va a pasar nada malo tienes todo controlado es un pensamiento que no anda inventando por aquí por allá eres de esta ideología y no de otra de esta religión y no de otra de esta moral y no de otra tienes tu vida es arbórea entonces es segura seguramente no te va a pasar nada menos aburrida ¿eh? ¿por qué? porque el árbol se acoge a un orden jerárquico el árbol es fundamentalista es decir se funda en algo y de ahí no sale es su raíz tu vida sería entonces inmóvil en tu vida tú vas a saber para dónde vas y vas a saber de dónde viene no vas a tener problemas pero vas a estar aburrido o tu vida es rizomática o tu vida es un rizoma pregunto yo o tu vida es una vida abierta de conexiones no te limitas las raíces por debajo se tocan no sabes a ciencia cierta hacia dónde te diriges no sabes a ciencia cierta quién eres no dices yo soy esto esto y esto no no sigues un orden jerárquico no sabes a qué orden jerárquico perteneces o no quieres pertenecer a un orden jerárquico bueno esta vida es divertida la vida rizomática pero es una vida llena de riesgos divertida pero llena de riesgos en esa vida en esa vida todo se puede conectar y todo puede ser experimentado aquí hay más de uno diciendo no mi vida es rizomática mi pensamiento es rizomático de verdad de verdad tu vida es rizomática de verdad tu pensamiento es rizomático o tú pretendes que sea o quieres que sea pero en la realidad no vives anclado a dogmas a estilos de vida a estilos de pensamiento no prefieres la seguridad antes que el riesgo y mosca no estamos diciendo aquí que la vida arbórea sea mala o buena y la rizomática sea mala o buena simplemente son categorías categorías de pensamiento postmoderno a través de Deleuze y precisamente sopeso la palabra pensamiento porque de aquí se deriva se derivan dos tipos de pensamiento está el pensamiento sedentario según Gilles Deleuze por otra parte por una parte y por otra parte está el pensamiento el pensamiento nómade el pensamiento móvil el pensamiento móvil a ver vamos a ver qué es el pensamiento sedentario el pensamiento sedentario a imagen semejanza del árbol es un pensamiento anclado en lo establecido vamos a dar un ejemplo en el mundo de la agricultura las civilizaciones cuando desarrollan el cultivo ¿qué hacen? se establecen en un entorno a un pedazo de tierra y ahí se quedan son sedentarios asimismo señoras y señores existe un pensamiento establecido un pensamiento sedentario que no sale de ciertos autores y de grandes sistemas filosóficos y ahí se queda anclado a contrapelo a contrario de esto existe el pensamiento nómade para Gilles Deleuze es decir el pensamiento móvil el pensamiento no establecido ¿cómo es este pensamiento? un pensamiento rizomático que no hace otra cosa que moverse entre conceptos moverse entre sistemas moverse entre autores algunas veces caemos en la trampa de pensar que un pensamiento rizomático es un pensamiento de autoayuda es un pensamiento al acuelo es un pensamiento a quien se come mi queso que termina diciendo sé tú mismo sigue tus intuiciones amate no eso es estupidez simplemente es un pensamiento de autoayuda que termina siendo el nombre de una supuesta de una supuesta lógica rizomática termina siendo más dogmático que los dogmas aquí me llegó mi tecito de jengibre que yo sigo teniendo la duda que es cúrcuma en todo caso ya me dijeron que la cúrcuma desinflama así que salud les estoy diciendo yo entonces que estos libros de autoayuda estos libros de 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 nuevos consejos de la nueva era de la new age y no confundamos el postmodernismo con el new age y no confundamos el postmodernismo con la nueva era estas estupideces de autoayuda y de consejos para ser felices lo lo critica de forma muy bueno Christopher Lash en un libro que yo he citado aquí que se llama la sociedad del narcisismo si no me equivoco bueno coloquen Christopher Lash y coloquen narcisismo para que ustedes vean en esos libros precisamente te tratan de plantear una vida libre una vida rizomática y en realidad lo completamente el jengibre es un rizoma salud por eso dios por eso es que es tan bueno el jengibre es un es un rizoma porque precisamente tiene todas las características antes antes descritas salud estelita estelita acaba de de estornudar mientras se frota de forma estelita es rizomática estelita es rizomática félix es arbolio félix es un señor de 13 años en la edad humana tiene un viejito ya él no quiere que lo anden moviendo mucho donde él se queda ahí se establece estelita no estelita es una loca bueno ella anda rascándose dándose contra todos los cojines del mueble es rizomática es rizomática la cúrcuma también es rizomática la cultura del narcisismo correcto gracias The Culture of Narcissism correcto de Christopher entonces estos libros de autoayuda que te quieren libre eres una mujer libre eres un hombre libre no hacen otra cosa que plantearte precisamente una especie de dogma disfrazado de pensamiento alternativo vamos a colocar por favor otra vez la figura del rizoma pueden colocar ahí una cúrcuma lo que ustedes quieran porque vamos a seguir definiendo no se olviden estamos en la segunda etapa de Gilles de Loeus la de su pensamiento propio primera parte Gilles de Loeus histórico del pensamiento filosófico segunda parte donde estamos creación de la filosofía como creación de conceptos que me permite expresarme en el mundo y ya vamos a la tercera parte con Guattari que es la filosofía política con graves críticas al capitalismo vamos por parte este programa a mí me encanta porque Gilles de Loeus es un autor realmente fascinante entonces miren miren ustedes la imagen que me está colocando Emilio ahí en la pantalla eso es un rizoma eso es un rizoma entonces el rizoma es un pensamiento de tipo nodal anotemos esto o un pensamiento de tipo fractal es decir un pensamiento que no está centrado en un autor o en un sistema sino que puede ver los nodos oído al tambor con la palabra nodos subterráneos que conectan el pensamiento por debajo con que con la cultura con la música con la política con el arte con la pintura es decir dice por aquí Jessica y tú como eres rizomático o árbol depende del día de la semana ya los jueves comienzo a ser más rizomático un abrazo para ti querida Jessica un abrazo para ti entonces les estoy diciendo yo que el pensamiento entonces rizomático que bueno la iguana te ve es rizomática completamente la estructura comunicativa y de pensamiento de la iguana punto tv quiere ser rizomática o al menos pretende ser rizomática por eso es que se mantienen bloqueadas nuestras cuentas de twitter facebook youtube porque las redes sociales que se presentan como rizomáticas como libertarias no son para nada son dogmáticas porque te hacen entrar a un pensamiento arbóreo fuera de cuyas normas estás castigado y estas normas son evidentemente de tinte política y no de tinte técnica o cosas o cosas o cosas así permiso entonces repito esto repito esto ahí tienen miren que bella que bella ahí tienen ustedes el jengibre la cúrcuma como precisamente rizomas que bonito ejemplo que bonito ejemplo lo celebro tomando este té de cúrcuma entonces hay más y semejanza a lo que ustedes están viendo la cúrcuma por ejemplo si se quita se ríe la cúrcuma por ejemplo el jengibre por ser rizomas si hacemos una metáfora con el el pensamiento podemos decir que repito no está centrado en una estructura en un autor en un sistema sino sino en nodos subterráneos que conectan el pensamiento por debajo con la cultura el arte la música la pintura la política y todo esto puede ser todos estos elementos ahí tiene la cúrcuma todos estos elementos pueden ser entonces pueden ser entonces nodales no crece la cúrcuma no crece el rizoma no crece unidireccionalmente sino que puede crecer en todas las direcciones y expandirse y abrirse a todas las direcciones es un pensamiento abierto es un pensamiento que se abre a todos los horizontes y es un pensamiento muy importante subterráneo subterráneo dice Ender Buitrago tú como que estás estudiando biotecnología excelente hermanito una de mis especializaciones es la bioética y la biopolítica de hecho yo llevé el centro de estudios bioéticos del IDEA del Instituto de Estudios Avanzados y fui su vicepresidente tú sabes que el IDEA el Instituto de Estudios Avanzados de Venezuela es el instituto de más prestigio en términos biotecnológicos junto con el IBIC así que algún caminito hemos hecho por esos por esos senderos de hecho fui co-redactor si me permiten y esto lo digo con mucho orgullo y con mucha humildad de la ley orgánica de ciencia y tecnología de mi país sobre todo de la parte de bioética que quisimos llamar ética para la vida insistimos somos seres rizomáticos que nos hemos metido en literatura en periodismo en música en filosofía y hasta en biotecnología eso es solamente así puedo concebir yo el pensamiento de forma rizomática entonces le decía el pensamiento rizomático es un pensamiento entonces subterráneo ahora volvamos a la pregunta amigos y amigas ¿se han puesto ustedes a pensar cómo funciona el pensamiento? repito ¿se han ustedes puesto a pensar cómo funciona el pensamiento? esa es la respuesta que quiere dar Gilles Deleuze o al menos la aproximación a la respuesta que quiere dar Gilles Deleuze ¿qué significa pensar y más aún qué significa pensar de otra manera? es decir es decir y aquí viene una palabra fundamental ¿qué significa pensar la diferencia? concepto fundamental ¿qué significa pensar la diferencia? la diferencia junto con la repetición son conceptos fundamentales en Gilles Deleuze bueno según Deleuze en la historia de la filosofía hasta ahora siempre se pensó por identidades siempre se pensó por semejanzas ¿recuerdan ustedes a Cartesio? aquí tuvimos la clase ideas claras y distintas y Deleuze se pregunta si esta forma de pensar a través de identidades de semejanzas no es simplemente un simulacro si estas identidades a través de las cuales pensamos no son meros simulacros no son meros espectros que al fin y al cabo no se terminan pareciendo a la idea es por eso que Deleuze llama inspirándose en Friedrich Nietzsche habla habla de invertir habla de invertir invertir que el platonismo es decir invertir las ideas idénticas como patrón del pensamiento como patrón del pensamiento Deleuze entonces es un pensador de la diferencia y aquí vamos a colocar por favor la obra del autor Deleuze es entonces el autor de la diferencia llama a qué a pensar distinto aquí nace entonces su noción oído al tambor anotemos de acontecimiento y esto lo plantea en la obra que tienen ustedes en sus pantallas diferencia y repetición una obra de arte una obra de arte el pensamiento de estos franceses de los años 60 70 80 fue muy poderoso muy muy poderoso muy poderoso que llama que llama Deleuze el acontecimiento no es lo que sucede no eso no es el acontecimiento sino es la potencia del pensamiento para transformar el mundo aquí Deleuze a contrario de Marx piensa que la filosofía si puede cambiar el mundo a través del acontecimiento que es esa potencia entender el mundo entonces como un devenir como un mundo en movimiento el acontecimiento no se muestra el acontecimiento para Deleuze no se muestra sino que insiste y subsiste y él dice en este sentido por favor quiero un poco de posible quiero un poco de posible un poco de posible que me ahogo por favor decía él por aquí dice uno de estos provocadores arborios y no rizomáticos todavía eres chavista no creo porque si eres tan estudiado inteligente no debe serlo yo me imagino que Juan Guaidó es una especie de genio del pensamiento o acaso Leopoldo López quizás Caprile Radowski no sé si Ramos Alú acaso María Corina Machado o quizás Vecchio por favor y ya dice ya no hablas de política si me esperas un poquito más voy a hablar de Gilles Deleuze y Guattari con críticas muy conmovedoras para ti contra el capitalismo si tienes un poco de paciencia para ser provocador hay que tener algo de inteligencia y según tu criterio los opositores como por ejemplo Guanipa o como por ejemplo Rosales son de una inteligencia que se escapa de vista un abrazo para ti sé más rizomático sé que no sabes qué significa por lo cual por favor ve a buscarlo o presta atención a esta clase dada por un chavista un abrazo si sigo siendo chavista por cierto tuve grandes discusiones con Hugo Rafael Chávez Frías precisamente sobre autores como estos autores de filosofía contemporánea un abrazo no 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 caigamos en provocaciones no caigo en provocaciones hace parte de la clase hace parte de la clase pensamiento rizomático pensamiento arbóreo que hace el pensamiento arbóreo categoriza de forma dual chavista antichavista pobre rico inteligente pobre etcétera 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 el pensamiento rizomático es un pensamiento sarcástico y hago utilización en honor a Gilles del sarcasmo para aquellas personas que realmente en pleno siglo 21 todavía siguen esgrimiendo respuestas completamente arbóreas a ver seguimos su respuesta es si quieres hablamos de astronomía y física cuántica no puedes hacerlo con cualquiera de los representantes anteriormente citado de la oposición nosotros somos chavistas un abrazo y gracias por vernos a ver a ver a ver seguimos nosotros entonces se han puesto a pensar ustedes qué significa pensar de otra manera qué significa pensar la diferencia eso lo plantea entonces Gilles de los a partir del acontecimiento que es entonces potencia de devenir de cambio un acontecimiento que no se muestra sino que insiste y subsiste un acontecimiento que no es otra cosa que el reino de lo posible y es por eso y es por eso que decía Deleuze un poco de posible por favor si no me ahogo un poco un poco de posible por favor si no me ahogo ahora a todo esto entonces surge una pregunta surge una pregunta que nosotros tenemos que responder junto a ustedes ¿cómo entonces después de haber visto el el Deleuze historiador después de haber visto el Deleuze creador de pensamiento propio y ahora tenemos que conjugar esto y cómo hacerlo con el Deleuze político y ahora vaya si vamos a hablar de política el Deleuze político es es un Deleuze que trabajó estos conceptos con el sociólogo Guattari Guattari ¿qué libros escribieron? lo dije yo al inicio del programa Capitalismo y Esquizofrenia Capitalismo y Esquizofrenia el Antiedipo si tenemos alguno de estos libros vamos a mostrarlo querido equipo o Mil Mesetas ahora entramos entonces en la filosofía política de Gilles Deleuze primero que todos ellos hicieron permiso ahí ustedes tienen ustedes en sus pantallas Mil Mesetas entonces primero que todo primero que todo ellos hicieron del Antiedipo una forma de vida en los 70 y 80 criticaron el 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 estructuralismo freudiano y en algún momento Guattari en una entrevista dijo hay que abrir las ventanas de los consultorios psicoanalíticos para que el psicoanálisis vaya fuera de un simple monólogo por parte de quien habla con una escucha prácticamente silenciosa por parte del psicoanalista o tratan de desestructurar ese estructuralismo psicoanalítico freudiano que trata de ver todo a partir de la parrilla de las carencias maternas etcétera 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 bueno entonces que es lo que plantea en este en este momento Gilles Deleuze y nos dice por aquí nuestro querido amigo no soy seguidor de ningún político venezolano pero solo una pregunta te hace porque no agarran preso al payaso de Guaidó hermano ya te di mayor importancia de la que mereces te metiste con un sector del pueblo venezolano que es el chavismo llamándolo bruto y precisamente ya caíste en un terreno en el cual yo no voy a entrar escucha la clase que te va a servir mucho te va a servir mucho bueno si es que crees que un chavista es capaz de dar una clase de filosofía pensamiento pensamiento rizomático pensamiento rizomático escríbelo pensamiento rizomático ahora vamos a ver sigamos aquí sigamos aquí que dice que dice Gilles Deleuze y Guattari en relación a este a este concepto del capitalismo dice que el capitalismo nos ha llevado a un sistema que no solo es infeliz y alienante que no solamente es injusto sino dice Gilles Deleuze y Guattari que nos ha llevado el capitalismo a la esquizofrenia es un capitalismo esquizofrénico paranoico desquiciado donde el palabra fundamental deseo base de todo el sistema capitalista no deja de reproducirse por todos lados el deseo del capitalismo no deja de reproducirse por todos lados en publicidades en anuncios en redes sociales etcétera murió en el 95 no conoció no lo conoció como tal él dice que el capitalismo nos ha llevado a desear escuchen esto aquello que nos oprime y nos asfixia aquello que nos oprime y nos asfixia y aquí regresamos a la clase que dimos hace algunos meses sobre de la bohesía recuerdan ustedes de la servitude volontaire de la servidumbre voluntaria de la bohesía pero como es eso que los seres humanos se someten a sí mismos a la esclavitud voluntariamente voluntariamente el problema de la filosofía política para Gilles Deleuze oído al tambor el problema de la filosofía política es dice Deleuze el que señaló en su momento Spinoza ¿por qué combaten los hombres por su servidumbre como si fuera su salvación? repito la pregunta que hace Spinoza y que Deleuze dice ese es el sentido de la filosofía política ¿por qué los hombres combaten por su servidumbre como si fuera su salvación? ¿cómo se puede llegar oído al tambor ¿cómo se puede llegar a gritar en una plaza pública quiero que se me suban los impuestos quiero que se me quite el pan ¿cómo llega el ser humano a esta especie de esquizofrenia? para Deleuze lo sorprendente no es que la gente robe para Deleuze para Deleuze lo sorprendente no es que la gente haga huelgas para Deleuze lo sorprendente y para Guatari es que los hambrientos no roben no roben no roben todo el tiempo y los explotados no estén siempre en huelga se pregunta ¿qué hace que el hombre se someta a sí mismo a una servidumbre? se pregunta ¿por qué junto a Guatari los hombres soportan desde siglos y siglos y siglos la explotación y la humillación hasta el punto de quererlas no sólo para los demás sino para sí mismos ¿qué propone entonces ¿qué propone entonces Gilles Deleuze? unas máquinas de contrapoder y ahí ve en la filosofía el filósofo en la sociología Guatari es sociólogo unas importantes unos importantes instrumentos de contrapoder de hecho en su texto Gilles Deleuze en el texto La inmanencia una vida habla sobre nuestras sociedades disciplinarias oído a esta categoría sociedades disciplinarias sociedades de control donde estamos conectados y controlados por dispositivos murió en el 95 pero ya tenía la intuición clara del dispositivo del celular que es un dispositivo de vigilancia dice Gilles Deleuze que a diferencia de las otras sociedades la sociedad del control no se da en espacios cerrados se da en espacios abiertos y de forma voluntaria él dice nadie nos obliga a publicar todos nuestros datos en tiempo real todas nuestras ubicaciones en tiempo real convirtiéndonos dice Gilles Deleuze en policías de nosotros mismos y en esta parte Gilles Deleuze evidentemente agarra toda la reflexión sobre el biopouvoir sobre el biopoder que plantea su colega Michel Foucault ambos se tenían una grandísima admiración y él dice incluso que Foucault el último Foucault ya estaba prediciendo lo que él llama la sociedad del control recordemos que Michel Foucault hablaba tenía claro todo el tema de la sociedad disciplinaria es decir de la sociedad que para que tú acates te encierra y te controla desde lugares cerrados la cárcel el hospital el manicomio incluso la misma escuela la tu mismo lugar de trabajo entonces la sociedad disciplinaria y esto lo dice Deleuze junto con Michel Foucault es una sociedad donde el control se ejerce a través del espacio tiempo donde el control se ejerce en espacios cerrados lo que vislumbra lo que vislumbra exactamente dice Claudia desde desde Uruguay nuestro querido diógenes el panóptico lo que vislumbra Gilles Deleuze con los dispositivos es la sociedad del control a través de la cual nosotros de forma voluntaria y vamos de nuevo a la Boesi de la servitud voluntaria a través del dispositivo entonces nosotros pasamos de una sociedad disciplinaria en lugares cerrados cárcel hospital a una sociedad abierta donde el control se hace por nosotros mismos y donde nosotros mismos nos hacemos policías de nuestras vidas el pensamiento entonces de Foucault es un pensamiento de deconstrucción es un pensamiento antidogmático es un pensamiento que propone el rizoma contra el pensamiento arbóreo es un pensamiento de la libertad epistemológica y también de la libertad existencial es un pensamiento cuyo imperativo moral y así comenzamos la clase recuerdan ustedes cuál es el rizoma es un centro que está en todas partes por lo cual hacer rizoma y no raíz hacer rizoma y no raíz hacer rizoma en lo epistemológico en la forma de pensamiento no nos quedemos anclados enraizados en un dogma en un solo pensamiento en un solo autor en una sola ideología hacer rizoma y no raíz incluso en nuestra vida cotidiana en nuestra vida familiar en nuestra vida amorosa en nuestra vida laboral en nuestra vida artística hacer rizoma y no raíz vamos a colocar por favor para para concluir estas imágenes de rizoma y esta imagen de árbol esta comparación por favor para quienes vayan llegando sepa de qué estamos hablando ahí lo tienen ustedes entonces el árbol es vertical el rizoma es horizontal en el pensamiento no tiene que haber verticalidad las plantas rizomáticas crecen horizontalmente el árbol en cambio de forma vertical sus raíces crecen de abajo para arriba el árbol es inmóvil a causa de sus raíces que lo anclan al suelo no seamos inmóviles en nuestra vida y en nuestro pensamiento los árboles tienen principio y final crecen en un solo sentido no cambian tienen una especie de destino el pensamiento no puede tener destino lo repito el pensamiento no puede tener destino un árbol genealógico siempre comienza desde un principio y todo lo que se desarrolla es de deudor de ese principio hay un orden hay una jerarquía por el contrario el rizoma es horizontal no tiene principio y fin puede ser trasplantado tomando desde todas partes de su estructura el pedazo a trasplantar un rizoma señores y señores y con esto quiero concluir al fin y al cabo no es otra cosa que una mala hierba y como les dije anteriormente a las malas hierbas trata el poder el estado la iglesia de cortarlos de cortarlas seamos malas hierbas seamos rizomas seamos pensamiento subterráneo fractal nodal seamos libres de pensar y de vivir esta creo que es la más importante de todas las consideraciones que nosotros podemos hacer en este en este programa de hoy día si les ha gustado este programa por favor les pido encarecidamente darle me gusta debajo de mi imagen si les ha gustado este programa vamos a darle también al botón de suscribirse estamos a punto de llegar a los 170 mil suscriptores estamos muy contentos por ello bueno también muy contento y les anuncio formalmente que ya mi novela pueblo como lo dije un paréntesis en el programa se me notificó está siendo publicado en la ciudad de Santa Clara en Cuba su primera publicación internacional y yo estoy muy contento porque quien dice Cuba dice casa de las Américas quien dice Cuba dice una de las más grandes tradiciones de narrativa y de escritura y de cultura en nuestra América espero que les haya gustado esta clase la hicimos con todo el cariño con todo con todo el amor del mundo bueno por aquí llegan muchos mensajes dice por aquí Milero excelente Yuy excelente muchas bendiciones Alberto pensamiento hizo mi praxis María el excelente mi profe te votaste por aquí me saluda Ramón Colina desde mi barrio en Raúl León Maracaem un gran abrazo Jessica dice eres lo máximo te quiero excelente excelente clase muchos mensajes a Malú un abrazo de Maracaibo Yajaira dice algo muy interesante las revoluciones son rizomas muy interesante brillante clase un placer gracias Miguel dice querida Claudia Guimarães desde Uruguay Luis Bogado muy bueno la clase muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias excelente la clase de hoy dice Marlenis Petrite dice en mi país decimos hierba mala nunca muere así mismo es excelente la clase dice Marlenis que no muera que no muera que no muera el pensamiento erizomático Aldo Josequi dice complimenti dalitalia gracias mire perle tuve paroles Gabriel dice por aquí amigo gracias por compartir su claridad filosófica libertaria un gran abrazo Luis Granado dice como siempre tus clases son excelentes maravillosas Dios te bendiga siempre felicidades por esa publicación dice por aquí eres grande mi ángel felicidades bueno muy buena la clase dice Bastidas Smith desde Nueva York gracias Miguel Ángel Pérez Pirelli y todo ese maravilloso grupo un abrazo dice ya Nira estamos obligados a hacer rizoma el mundo está cambiando muy rápido gracias hermano maestro pueblo gracias hermano Ender Buitrago querido Diógenes estupenda disertación profesor Analisi desde Australia dice excelente clase muchas gracias saludos un abrazo Jesús excelente hermano bueno soy yo el que les agradezco todas todas esta estas palabras que son inspiradoras yo me divertí mucho en esta clase espero que ustedes también es lo importante el pensamiento que sea divertido no aburrido rizomático fractal nodal un pensamiento cuyo centro está en todas partes hasta el martes en otro desde donde sea los amo en demasiado chao no aburrido no aburrido no aburrido no aburrido tan tan no aburrido en no aburrido Gracias.